Se acaba de postergar la declaración de Natacha Jait para la semana que viene. ¿Para qué día? ¿Hay fecha exacta? Eso no se lo puedo decir. ¿Por qué motivo se suspendió? Porque sufrió amenazas de muerte en sus redes sociales a ella y a sus hijos. Fue ayer a la tarde, ya se denunció en la comisaría 37, la que nos corresponde donde vivimos. En el teléfono, lo tengo que controlar, voy a revisar el teléfono a ver si encuentro amenazas, ya que lo tuvimos que apagar porque el señor conductor del programa de Chimentos le ha publicado en el acta sin firmar que fue engañada por su abogado anterior en Comodoro Pi, le ha publicado el acta con la dirección de nuestra casa y el teléfono. Le sumamos a eso las amenazas de muerte a mi hermana, si habla, y a sus hijos. Entonces, me presenté yo, traje un escrito y la declaración se posterga, veremos para cuándo. Policía, yo te preguntaba qué opinás de las declaraciones del fiscal Delgado luego de la fallida declaración de tu hermana. Recordámela qué frase en particular y te contesto. En 20 años de justicia se ha entrevistado con todo tipo de personajes y nunca le pasó algo igual como lo que le pasó con Natacha. Mirá, yo no voy a juzgar al fiscal Delgado, si está ahí es porque merece estar, hay que respetarlo, está en su cargo. Sí me parece que sus declaraciones fueron desmedidas cuando comparó a mi hermana con un genocida o un delincuente.